y vamos por favor Alfredo vamos vamos con el comentario del marchante el marchante del rumbo de la mañana mi amigo Víctor Villanueva el señor Víctor Villanueva ahora le dicen ahora le dicen yo me quedé altamente sorprendido porque la política o digamos las estrategias comunicacionales en lo político de este gobierno pusieron a todos sus voceratos a decir cosas con relación al presidente leonel fernández que tiene todo lo que va el peso de la inflación sobre el bolsillo de la economía haciendo propuestas señalamientos y críticas en función a cómo se ha gestionado el impacto de la inflación sobre la canasta básica de la familia yo recuerdo que en la en el discurso de rendición de cuenta del presidente Abinader llegó a decir inclusive que a comparar en la canasta básica del 2011 con la del 2023 y que inclusive habló el presidente ahí de lo que él mismo denominó el plátano index en función a señalar que un plátano en los gobiernos de leonel fernández tenía una capacidad en términos del precio tenía un precio específico y en su gobierno estaba mucho mejor pero que en yo hice un ejercicio ayer porque cuando veo tantas bocinas buenas malas bonitas como ustedes la quieran poner el sí porque llegaron a lo a lo subjetivo y aunque yo creo que cada quien tiene su dimensión para inclusive hacer sus aportaciones yo hice el mío ponme las fotos Kelvin que para que ustedes vean yo me di un paseíto a propósito de que le cayeron encima leonel con el respeto con relación a lo que son los precios de los alimentos que ya ellos no aguantan más otro tipo de señalamientos como es el caso de que la canasta básica está por encima de los 22 mil pesos ya en los alimentos más básicos del país y que en realidad la inflación en el índice subyacente de precios que donde se mide el detalle de lo que usted compra y que lleva a su casa no que la inflación esté en 4.4 no no es que lo que usted lleva a su casa lo que usted compra y lo lleva a su casa se mide un índice subyacente de precios que el gobierno ni siquiera lo menciona pero claro que no que no lo va a mencionar porque el ratio de inflación ahí promedio está entre un 17 y 60 por ciento según los rubros año por año pero vamos a iniciar que eso es el ajo para que por qué no quieren que se hable de comida de cómo está la comida porque la librita de ajo y es un supermercado que todo el mundo conoce aquí para que no diga que yo me fui a un exclusivo 235 pesos la librita de un ajo que cuando usted le quita la cáscara se le va un 15 por ciento del peso en el ajo como la siguiente eso es una piña yo pude mire una piñita verde agria como está la situación con este gobierno una piña está en 115 pesos en ese supermercado que de dominio popular como una otra foto que yo puse ahí con la piña para que usted vean el tamaño de la piña yo me la puse en la mano para que graficaran el tamañito eso parecía una guayaba era ingesta con moña una guayaba con moña era lo que parecía si no te la pasé está bien pero era una piñita que no crean ustedes que el tamaño de una piña como es la siguiente te trancate ahí el pollo a propósito del pollo ese pollito que ustedes ven ahí que es de precio popular está en 340 pesos un pollo promedio crudo sobre los 87 pesos la librita de un pollo a como le encontró luis sobre los 30 pesos se lo dejó danilo la libra del pollo y un país que es productor de pollo lo que han hecho en este gobierno es meterle tasa cero traerlo de importado desde brasil un pollo congelado de más de tres años con productos con químicos cancerígenos y eso lo que se está vendiendo los supermercados aquí de hecho había hecho otros comentarios sobre eso y son productos que lo están trayendo sin aranceles que fueron desechados en brasil no se comercializan en brasil fueron desechados en chile en ecuador pero aquí se trae a tasa cero y lo venden al mismo precio la libra que el pollo producido aquí es decir para qué carajo la tasa cero si al final y al cabo el consumidor lo está recibiendo al mismo precio que el producido aquí y es un producto cancerígeno ponme la siguiente a seguir repasando porque que yo le teme esa es la pica pica la lata pica pica está ahí en el supermercado la lata 120 pesos la lata pica pica ahí eso fue ayer en el supermercado es una avenida céntrica de este país 120 pesos una latica pica pica para que usted tenga una idea si usted tomaba 100 pesos en el gobierno de leonel para que me lo grafique aquí con 100 pesos en lata pica pica usted compraba con leonel uno dos tres cuatro cinco lata y media porque no la podía partir con el gobierno de leonel con 100 pesos usted consigue esta para que usted tengan idea eso es lo que pasa con ese mire con leonel con leonel con leonel con leonel eso es lo que le pica al al a los voceratos del gobierno pero vámonos a lo que mal está picando a la gente del gobierno cuando hacen su focus group de evaluación de estudio mercado le están saliendo las siguientes variables en la imagen del presidente abinader primero un cubero no tiene credibilidad es un presidente cuya palabra no genera credibilidad en el electorado el segundo la segunda frase más repetida en los focus group de las evaluaciones de mercado de luis abinader es que aquí se nos está llevando quien lo trajo la tercera frase más repetida la tercera palabra más repetida en los gobiernos de luis abinader sobre la figura luis abinader es que es corrupto como los otros y al final no hace nada pero lo otro que más le sale es curiosamente el tema del plátano el plátano el gobierno de luis se ha convertido en una especie de quimera para la comida para la alimentación del dominicano en un país bananero productor de plátano exportador del banano pero resulta que curiosamente el ministro de agricultura de sus principales actividades privadas agrícolas es producción de plátano y ahí este señor miren como una vez en su rendición de cuenta luis dijo que los plátanos él quería que con él se compraba más plátano que con leonel miren pues yo hice mi tarea señor presidente aunque usted lo dijo a inicio del año pasado su rendición de cuenta yo me fui al súper ayer también conseguí la tabla de cómo ha ido evolucionando el costo del plátano a lo largo desde leonel a la fecha porque usted habló del 2011 cuando habló de plátano índex vamos a plátano índex ahora con leonel el índice de plátano con leonel a tres pesos el plátano yo conseguí cien pesos el plátano tomé cien pesos y vamos a ver cuánto plátano se compra con leonel uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez usted compra con leonel cien pesos eso vamos con leonel lo conseguí a cuarenta los plátanos ñícaras de plátanos ñícaras en con leonel te compra uno dos a cuarenta verdad son cien pesos estamos invirtiendo mira con leonel usted con con luís te compra dos plátanos y medio con cien pesos con leonel usted compra esta manija y come hasta el vecino